¡Suscríbete al canal! Programar es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. ¡Mejor tomárselo con humor! Presentan Juan José Medoño y Alex Ballester. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 63 de Programar es una mierda. Hoy tenemos como invitadas a Cris Carrascosa. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Qué tal? A Maritere Nieto. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Bien. Y a una totalmente desconocida para los oyentes de Programar es una mierda, que es Mary Fernández. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué emocionada de estar aquí por primera vez! ¡Por primera vez! Sí. ¿A mí no me presentas o qué? Y bueno, también tenemos a Juanjo. Tú sales en la promo inicial de la música, que luego le pongo música y sales allí. ¡Hola! ¡Qué bienvenida! ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Me callo! ¿Sales ahí, hijo? Sí, sí. ¡Inórame! Pues, pero habéis visto qué mal que lo he hecho, porque os he dicho, bienvenidas, pero no he hecho ninguna intro de nada. O sea, fatal. ¿Has dicho que lo ponen luego? No, pues sí, si nos podéis decir un poquito a qué os dedicáis. Empezamos por ti, Cris. Vale, claro. Pues yo estudié Derecho y soy abogada. Me especialicé en, digamos, en tecnología y me dedico a día de hoy, pues, no exactamente a ejercer, pero bueno, hago asesoro legalmente a proyectos innovadores que quieren hacer cosas en España y que lo quieren hacer, pues, si puede ser de forma legal. Ah, poder ser. Muy bien. Pueden preferirlo. Muy bien. Maritere. Bueno, pues, yo soy ingeniera informática y prácticamente desde que empecé mi vida laboral ya empecé con el blockchain. Y, bueno, pues, me encargo de desarrollar aplicaciones en las distintas patas, tanto un poco en la parte de infraestructura como también la parte de backend y con distintas tecnologías blockchain y hago cosas. No sé cómo explicarlo así. Eso está bien, está bien. Hacen cosas muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y Mary? Hola, soy Mary. Para quien no te conozca aún. Para quien no me conozca. Bueno, yo soy diseñadora de producto UX, whatever. El año pasado, en junio, entré en una startup súper guay y quedé con estos dos buenos muchachos que les contaría qué hacíamos cuando pudiéramos, porque la startup era totalmente nueva. Y es de, bueno, de blockchain, de criptoinversión. Entonces, yo iba a contar el rollo en la peonconf, pero pasaban cosas y tuve que cancelar y entonces estaba un poquito pendiente. Y cuando me dijeron, oye, ¿lo puedes contar ya? Y yo dije, Jope, ¿pero por qué no organizamos un capitulito así un poquito más majo dedicado a blockchain? Y ahí contacté con Maritera y con Cris y aquí estamos. Y aquí estamos hoy. Bueno, en realidad te íbamos a decir, Mary, que ya teníamos un capítulo maravilloso sobre blockchain en el programa. O sea, en el podcast. Pero no blockchain ni chiquita. No, te iba a decir, a la altura de lo que es el episodio 4 de P.U. O sea, todo muy riguroso. O sea, la Wikipedia la vimos de arriba abajo. Pues sí, hablamos ese en el episodio 4. Y Mary la podéis encontrar también en otros episodios de P.U. ¿Vale? Que yo creo que está, bueno, no debe ser la que ha estado más veces en P.U. Pero por ahí, por ahí. ¿Vale? El episodio 46. El episodio 46 que se llamaba Neuromandanga. Ojo. Madre mía. ¿Qué nombre? El episodio 49 de Qué alegría, qué alboroto, otra compañera en remoto. Ay, se mola. Esto está a tope, esto está a tope ahora. Y se nos pega ahora mucho, sí. Yo no he hecho la promo de este episodio porque digo, bueno. Yo os dije que ahora era el momento de promocionarlo un poco, ahora que todo el mundo está diciendo cómo trabajar en remoto. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Y después también estuviste en el 56 de Inclusión en Eventos Tecnológicos. Sí. ¿Vale? Y este es el cuarto. O sea, vas a la cabeza. Ya me parece allí. Ahí, aquí en mi tarjeta Platinum. Sí. Y bueno, y eso, y lo que decía Juanjo, hablamos en el episodio 4, pero fue un poco regulero, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo, pero seguro. Sí. Y entonces, pues, bueno, ahora que la gente viene a nuestros episodios, viene a nuestros programas, ¿no? Y tenemos voces expertas, pues, aprovechamos. Y no sé, ¿nos podríais dar un poco de explicación de qué es el blockchain? A ver, supongo mucha gente ya lo sabrá, pero aún habrá alguien despistado, ¿no? Que no lo sabe. Pues, Maritere, yo creo que esto es toda para ti. Ahí echando el barrio, ¿eh? ¿Qué vas a explicar? Que no sea Juanjo, que no sea Juanjo. Vale, o sea, voy a intentar explicarlo bien, porque, joder, es que a veces me cuesta explicarlo un poco. Bueno, bueno, pues, blockchain es una base de datos descentralizada y no distribuida, y ahora os doy por qué digo esto, donde se almacena información, ¿no? Como en cualquier base de datos, y cualquier participante puede escribir o leer sobre esa información. Entonces, lo que tiene en particular esta tecnología es que, digamos, que no hay una entidad central que escriba y sea la que mantiene toda la consistencia de toda la información. Sino que esa consistencia de información se puede hacer desde cualquier sitio, porque va mediante lo que se llama un algoritmo de consenso. Entonces, ¿por qué se llama blockchain? Bueno, pues, porque la información se almacena en bloques. De ahí, blockchain, cadena de bloques. Entonces, ¿qué tiene esto de peculiar? Que toda la información que se almacena es de tipo append only. Es decir, que siempre se va añadiendo al final. Bueno, si yo quiero modificar un dato, en vez de en una base de datos normal, ¿no? Que se cambia un dato porque se sustituye, en blockchain lo que se haría es que se añade un bloque nuevo al final de la cadena. Y así, poco a poco. Hasta que la cadena va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, pues, esa cadena se realiza mediante lo que se llaman hases, ¿no? La, digamos que el core, ¿no? De la tecnología de cómo se generan esos bloques mediante hases. De manera que yo voy almacenando información, voy almacenando transacciones. Se van realizando hases sobre esa transacción. Y para calcular el hash del bloque que estoy calculando, cojo el hash del bloque anterior. De esta manera, es como yo estoy haciendo lo que es la cadena de bloques. Y así, a rasgos generales, es lo que es blockchain. Luego, pues, puede estar orientado a criptomonedas, ¿no? Que al final son libros contables donde se van apuntando distintas transacciones. O ya, digamos, que han ido evolucionando. App, aparte de poder tener ese almacenamiento descentralizado, poder ejecutar código. Mediante eso que se llaman los smart contracts. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, bueno, así a rasgos generales, es para mí lo que es blockchain. Vale, y la seguridad esa que viene por lo que comentabas, ¿no? De que el hash está hecho a partir también del bloque anterior. Con lo cual, ¿no? Claro, porque si yo quiero modificar alguna información y yo quiero falsear ese sistema. Quiero modificar algún dato en algún bloque anterior. Entonces, ya, digamos, como en efecto mariposa, mirían cambiando, pues, el resto de bloques. Entonces, podéis decir, vale, pues, si cambio un bloque, pues, ¿qué más da, no? Pero como tenemos una red descentralizada de nodos, donde hay, digamos, imagínate, 100 nodos, pues, al final, lo que va a ser la verdad es lo que dice la mayoría. Entonces, si yo quiero alterar información sobre mi nodo, me va a dar igual, porque al final lo que va a determinar la veracidad de eso que yo estoy almacenando es el algoritmo de consenso. Entonces, si tú has modificado tu cadena de bloques y estás almacenando información en esa cadena de bloques que has modificado, el algoritmo de consenso te va a decir que lo que estás haciendo no es válido. Y la verdad es lo que tiene la mayoría. Lo que hay de eso es la parte más democrática. Es decir, es posible decir algo o añadir algo, como ha dicho Maritela, añadir eso a algo a la cadena de bloques que sea falso. Con lo cual, en general, la tecnología blockchain para validar cosas que tienen que ser inmutables o que es como el sello de calidad de pom y huevos que esto es así, es súper genial. Muy bien. Una cosa, porque hace un año y pico, o más, ya que empezamos a oír sobre blockchain, todo el mundo quería hacer cosas con blockchain. Cualquier cosa se hacía con blockchain. Cualquier problema se solventaba con blockchain. ¿Ya ha pasado un poco ese furor? Yo doy fe de que eso era así porque a mí ya en el despacho me ha venido gente con ideas como certificar sobre blockchain las fechas de certificación de extintores, por ejemplo. O sea, cosas extremadamente locas no por la idea en sí, sino porque el desarrollo, lo que costaba el desarrollo de hacer eso sobre blockchain era como tres veces más que hacerlo con una base de datos normal y corriente, ¿no? Y tampoco es lo que se falta. Y luego yo, por ejemplo, sí que he sido de las personas que, no sé si por suerte o por desgracia, pero entré pronto en este entorno y yo fui de las que estuvo en Suiza intentando levantar una ICO en su día de muchísimos millones, que salió súper mal y que me hizo un poco darme cuenta de que las buenas ideas pueden convertirse en muy malas según en manos de quien estén, ¿no? Que la tecnología es artística, pero el uso que hacemos los humanos de según qué ideas, como fue la financiación a través de ICOs, pues puede ser un poco lo que habías dicho tú, furor. Y yo tengo que decir que en ese punto, por lo menos este año, yo sí que he visto que se ha drenado muchísimo el mercado de proyectos, pues lo que decías, ¿no? De lo que queremos hacer todo sobre blockchain y los que estamos viendo ahora son proyectos bastante consolidados, con ideas ya, o sea, que utilizan blockchain con un sentido bastante más lógico. Sí, yo también opino igual de Cristina, que al final no sé si habréis visto alguna vez lo de la curva esta de las tecnologías de Gartner que saca todos los años. Básicamente digamos que es una curva que sube mucho al principio, luego baja muchísimo y luego ya como que se queda la mitad estabilizándose. Entonces digamos que en ese momento, hace un año, hace año y medio, principalmente con la fiebre esta de las ICOs que comentaba Cris, la gente estaba loquísima haciendo, vamos, tokenizando hasta a su abuela en blockchain. O sea, era flipante, o sea, podías tokenizar cualquier cosa. Y ahora digamos que ya yo creo que estamos en ese momento de la curva en el que estamos más abajo, donde ya se ha perdido el hype máximo que había sobre la tecnología y ya va a empezar a estabilizarse y a usarla con cabeza. Sí, es verdad. A mí un poco lo que me llega es que, aunque yo no estoy en la primera línea de la parte de buscar financiación, es que si en el proyecto incluyes blockchain, la gente está más abierta a escuchar tu idea. Todavía. Se ordena en el paquete, en el montón de proyectos se ordena, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un buscador de blockchain que hace así, pui, 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 lo sube tres puestos. Sí, yo creo que blockchain, machine learning, es como, venga, vamos, la máquina de humo empieza a soltar cosas, sí, la máquina de humo empieza a soltar cosas y es como, venga, vamos a darles pasta. Un millón. Es como las máquinas de humo de los 80. De todas formas, eso es un poco lo que parece, pero yo que estoy un poco ahí en esas trincheras, os tengo que decir que, yo, o sea, es verdad que parece que si metes blockchain la gente está más dispuesta a escucharte, pero tampoco nos engañemos, el dinero es muy difícil de levantar, aunque tengas tu producto sobre blockchain. Y yo también he llegado a ver inversores retirarse de una mesa porque un proyecto tenía tokens en su contabilidad, ¿eh? O sea, es que es una norma de doble filo, ¿no? O sea, es que yo creo que esto va a pasar dentro de 10 años como lo que está pasando ahora con la gente que ha emprendido y le ha salido mal, ¿no? O sea, a gente que emprendió le salió mal y ahora cuenta su historia y todos lo aceptamos. Ahora estamos aún en la fase en la que la gente solo cuenta lo bueno de blockchain. He montado un proyecto mega fenomenal, he levantado un montón de pasta. Dentro de unos años, cuando esto ya esté maduro, la gente se atreverá a contar lo que no es tan bueno. Hombre, ¿blockchains anónimos qué, no? ¿Será? Bueno. Joder. Y se ven ahora escenarios diferentes, o sea, aplicaciones diferentes que lo que se veían hace dos años, porque antes eran, pues, criptomonedas o certificaciones de algún tipo. ¿Hay algún nuevo escenario abierto en eso? Bueno, criptomonedas, altcoins, warrendongas, siguen saliendo. Hay un alt coronavirus, ¿no? Sí, 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 es verdad. Ya que estamos, hay que quitarlo todo. Tenemos una CoronaCoin. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí está, cotizando. Poco, pero cotiza. Bueno, nosotros con Juanjo queríamos sacar la nuestra propia, ¿no? Cuando empezó todo esto, que eran los Puigdemons, ¿no? Para financiar la independencia de Cataluña. Pero al final, al final nos rajamos, porque esto no fue muy bien. Lo del 1 de octubre se nos quedó un poco así loco y nos tiramos para atrás, pero sí, sí, queríamos hacer uno. Como nombre tenía potencial. Pues a veces que la Generalitat contrató un desarrollador para hacer una cripto catalana. O sea, eso llegó a suceder en la realidad y el desarrollador, el pobre, desfiló por la audiencia nacional en su día y todo. Madre mía, no, no. Sí, 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 es que este ecosistema es como un meme continuo desde hace algunos años. Sí, bueno, por ejemplo, ahora sí que sé de la Generalitat hay un proyecto que es la... No me acuerdo cómo se llama. Uno para la identidad que, bueno, que se tuvo que cancelar hace nada por el tema de la ley esta que sacaron de los servidores. ¿Sabéis si es el decreto ese? Sí, el que prohibía prestar servicio de acreditación de identidad a cualquier administración que no fuese central, sí. Exacto. Era un sistema de identificación. No tenía nada que ver con historias raras, pero también se cayó y era basado en blockchain. Y aparte de estas cosas, ¿veis alguna idea loca que haya prosperado ahora últimamente en escenario de blockchain? Nosotros propondremos ahora algo. ¿Tienes que ser loca? Últimamente no, pero a mí me sigue sorprendiendo, y mira que tengo lo de los CryptoKitties. ¿Tienes CryptoKitties? Tengo CryptoKitties, por supuesto, vamos a ver. Pero es como muy loco, porque me imagino a africardos como los de los Simpsons, ahí criando sus kitties, mira este rosa con este amarillito con no sé cuántos, y me sigue sorprendiendo. Hay gente que luego investigue y siquiera que van a ganar bastante dinero, pero como concepto a mí, no sé, me parece absurdo y fantástico. El caso de los CryptoKitties, no sé si, bueno, probablemente lo sabréis, pero una de las razones, bueno, en diciembre de 2017, la gente estaba loquísima con el blockchain y las icos y tal. Bueno, pues justo salió los CryptoKitties en la red pública de Ethereum, que es donde están desplegados la aplicación. Bueno, pues la gente se volvió tan sumamente loca y digamos que la red no es muy escalable y no procesa las transacciones que procesa, se petó la red. Y conozco casos de startups que intentaban lanzar su smart contract para lanzar su ICO y que ahí se quedaba, esperando a ser validado. O sea, el hito de los CryptoKitties fue un hito en blockchain. A mí hay una aplicación, perdón, un poco loca, que me gusta especialmente porque creo que además es bastante útil, que yo no sé, vosotros jugáis a Fortnite o algún juego de estos así parecido. Pues ahí se ha introducido ahora una, digamos, una aplicación de la tecnología blockchain, que es crear, yo no he jugado al Fortnite, ¿no? Pero más o menos por lo que he escuchado, crear estos elementos que tú puedes tener en Fortnite y juegos parecidos, que son como accesorios dentro del juego y me lo voy a inventar. O sea, si estás jugando, por ejemplo, a un juego de coches, la posibilidad de tener un faro especial de color rojo, lo que hacen es tokenizan ese accesorio y lo, digamos, lo meten dentro de un token no fungible. Un token no fungible es un token que es único en sí mismo, o sea, es digitalmente único y no se puede reproducir. Entonces, ¿qué es lo que consiguen con eso? Pues al final es un poco, a ver, al final todo esto va de monetizar más allá negocios que ya se estaban monetizando, ¿no? Es como doble monetizar. Entonces, aquí lo que puedes hacer es, tú consigues ese accesorio, como está tokenizado por debajo porque lleva, digamos, blockchain y está tokenizado, tú eso lo que se lo puedes vender a cualquier persona o incluso subastarlo dentro del propio juego, asegurándote que solo la persona a la que se lo vas a vender es la única persona que lo puede tener porque no se puede copiar. Entonces, dándole un poco, jugando con esos principios económicos, ¿no? Al final puede haber mucha demanda pero hay una oferta de solo uno, pues pasa un poco como con los criptokitties, llegan a cotizar a unos precios bastante interesantes. Muy bien, muy bien. No, no, sí. Escenarios locos. Me parece esa, Juanjo, me suena, ¿no? En nuestra lista que teníamos ahí de ideas locas. Bueno, habéis comentado la red de Ethereum, ¿vale? Y Smart Contracts. ¿Todo esto sigue en vigor o hay más cosas ahora mismo? Hay muchísimo más. Digamos que cuando empezó todo, ¿no? Empezaron lo que eran las blockchain públicas, ¿no? Que básicamente son, pues, es todo público. Cualquiera persona puede coger su ordenador, montar su nodo y ella ya tiene acceso a la blockchain y puede hacer lo que quiera, como en el caso de Ethereum. Sin embargo, sí que es cierto que debido al problema de escalabilidad que tienen y también a que, digamos, que blockchain ha ido llegando poco a poco al mundo empresarial, empezaron a surgir lo que son las blockchain privadas o DLTs. Entonces, por ejemplo, ahora la tendencia que hay ahora mismo, digamos, o con la que yo más me estoy moviendo, porque es la que está siendo mi día a día, es, por ejemplo, una red que se llama Hyperlayer Fabric, que es una otra red que permite hacer otro tipo de Smart Contracts mucho más potentes que, por ejemplo, los de Ethereum. Y encima también tiene carácter permisionado, de manera que, en función de los permisos que des a la red, pues, unos participantes pueden ver unas cosas y otros participantes pueden ver otras cosas. Entonces, pues, hay muchísimas redes ahora mismo también. Vamos, ya se han inventado casi todas, yo creo. Falta poco. ¿Y la que lo peta más ahora cuál es? Yo, desde lo que estoy viendo yo, o sea, estoy hablando desde mi punto de vista, ahora mismo lo que más lo está petando es Hyperlayer Fabric, porque además es de las que, de cara a ir a producción, te dan soporte. Y eso, pues, es importante en entornos corporativos. ¿Y cualquiera puede coger esa red y usarla o cómo funciona? Sí, sí, o sea, Hyperlayer Fabric en concreto pertenece, digamos, a un ecosistema que se llama Hyperlayer, que es un ecosistema que está dentro de la Linux Foundation y todo lo que hay dentro es open source. Entonces, tú puedes usar la red y puedes montarte lo que quieras gratis porque es open source, pero luego ya si quieres tener, digamos, ese soporte tienes que buscarte un proveedor que te dé el soporte y los SLA que tengas. Y sobre esta red también existe lo que llamamos smart contracts que tenemos en todo eso. De hecho, son mucho más guays porque en el caso de Ethereum, yo es que soy un poco hater de Solidity, que es el lenguaje de programación de los smart contracts de Ethereum, porque como es un lenguaje tan nuevo, hay que ñapear muchísimo el código y me pongo negra cada vez que tengo que hacer un smart contract ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de Hyperlayer Fabric los puedes hacer en Go, en Javascript o en Java. Entonces, pues, son lenguajes que también los desarrolladores están mucho más familiarizados con ellos. Aunque Solidity no es nada difícil, ¿eh? O sea, lo prometo. No, no, pero sí, Alex va en busca de la inversión. Ya sacó unas perrillas con ethers de eso. Sí, las saqué y las perdí. O sea, joder, pero ahora vas a sacarlas con el Hyperlayer Fabric este. No, pero eso no tiene criptomonedas. Ahora sacar pelas está un poquito difícil, ¿eh? Está la cosa... Uf. No, ahora está mal, está mal. Alex y dale, vale con no perder. Ahora ya. Pagan un momento. De hecho, la semana pasada, bueno, estábamos en Atani y ya estábamos remoteando y estábamos viendo, no sé qué, que alguno de los cómpics estaba compartiendo pantalla y de repente vimos una mega caída y fue, ¿eso es fallo en el data o ha ocurrido eso? No, eso es que Alex compró. Sí. Mira, Alex debe haber comprado algo. Entonces baja todo. Sí, ¿no? De todas formas, Merieti, ¿no te da la sensación de que vosotros que estáis en Atani y lo veis todos los días? Es que a mí me está dando la sensación de que, pese a que el precio está cayendo, a mí me da la sensación, y por las cosas que hablo con gente que se dedica a tradear operaciones grandes, que sí que se está, digamos, vendiendo bastante, en este caso yo hablé de Bitcoin, pero no se llega a reflejar el precio en lo que es el mercado, porque como se hacen operaciones OTC, digamos que nunca llega a incorporarse esos precios o esos movimientos a los precios que estamos viendo los usuarios medios. Hombre, mirad, estaba justo buscando el dato, el 12 de marzo cayó de 7.900 a aproximadamente 4.800. Sí. Así, pum, para abajo. Buen palo. Sí, sí. Y yo tengo algo ahí muy poquito, muy poquito metido, porque lo que tenía era para jugar a los CryptoKitties, así soy yo, y fue como, ostras, pues, pues, pues a ver hasta cuándo llega, yo creo que llegó a 3.200. Sí. Entonces, nos veníamos moviendo en unos ritmos de eso, de unos 8.000, 9.000, 8.000, 9.000, y de repente ver que está en 3.000, 4.000, gente que tiene bastante pasta metida, hostia. Uf. Teniendo en cuenta que ya tampoco es que sea trader, ¿sabes? Yo estoy trabajando en esto, he aprendido un montón, trabajo con un montón de cracks, y lo voy viendo. Sí, pero ahora parecía, ¿no? Si hablamos de las monedas, parecía que estaba todo un poco más estable, ¿no? Llegaba que se movía, había pasado el boom, bajó, y después ahora sí que iban subidas y bajadas, pero todo más controlado, ¿no? Y ahora ha sido crackera. A verano, tu calidad es importante también, ¿eh? Sí, bueno, sí. Sí, pero hacía tiempo que no veíamos una caída tan drástica en tan poco tiempo. Sí. Entonces, ¿es buen momento para comprar? Sí. No. Esa es la pregunta. No. A ver, no. Yo no tengo ni idea, ¿vale? A mí es lo que me dijeron. No, no es buen momento. Yo lo miro y digo, ostras, pues yo veo que está como buen momento. Yo qué sé, si tienes paciencia y aguantas un año, pim, pam, pim, pam. Pero sí es cierto que las cosas están bastante inestables. De hecho, no sabemos si los muertos de coronavirus se van a levantar en modo zombi. Y a lo mejor no es la mejor idea. Vale, vale, vale. Yo nunca, nunca, nunca me gusta decir si es buen momento para comprar o no. Lo único que sí que suelo decir es si... O sea, yo no digo si es buen momento para comprar. Yo personalmente no he comprado esta vez. Porque un poco por lo que dice Mary. No, o sea, por un lado no me extraña la caída del precio. Creo que toda la gente que está metida en cualquier criptoactivo tiene que saber que esto te puede pasar cualquier día que te levantes y haya caído un 50%. Entonces, a mí no me asustó ni me sorprendió. Pero creo que también por el tema del coronavirus, por ver un poco hacia dónde se mueve la economía, yo no he comprado. También yo creo que depende de cómo inviertas. Es decir, si tienes... O sea, si vas a Futuros y a esas cosas que realmente son gambling, pues imagino que puedes llegar a sacar pasta. Yo no tengo ni idea de eso. A mí el riesgo me gusta a lo justito. Yo no me metería. Bueno, has venido cuatro veces a peo. No me cuadro mucho eso. Eso no te he arriesgado. Eso vengo por los lobos. Muy bien. Y ahora, a ver, que ya sabéis que el tema de la pasta es un tema que a mí me apasiona. Pero, pero... Porque haces cosas, ¿no? Pero vamos a volver un poco al tema de la tecnología. El coste de mantener el blockchain, ¿vale? Porque se ha hablado mucho de eso. De que si, oye, qué pobrecito planeta. Que esto del blockchain no vale la pena. Que se gasta mucho dinero en mantenerlo. ¿Esto qué parte de verdad hay? ¿Qué parte mentira? Maritere, yo es que de esto tengo cero conocimiento. Sí, yo estaba esperando también que hablará Maritere. Vaya. A ver, depende. O sea, entiendo que la pregunta viene sobre todo por el tema, por ejemplo, de Bitcoin. Que utiliza el algoritmo de consenso Proof of Work. Y que no sale rentable y que consume muchísima energía. ¿No? Van por ahí. Eso dicen. Una pregunta. Eso dicen. Vale. Prácticamente dicen que para tokenizar un blockchain matar un gatito en internet. O sea, sí que es cierto que el algoritmo de consenso Proof of Work es bastante ineficiente porque básicamente lo que hace por debajo es calcular un número aleatorio mediante fuerza bruta para conseguir que, por ejemplo, el hash del bloque empiece por cuatro ceros. Entonces, vas calculando, calculando, calculando y el primero que llega a eso es el que se lleva el jornomesa de la palabra en España, el reward, la recompensa, la recompensa del bloque. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, como cuesta tanto energéticamente el Bitcoin. O sea, en concreto, minar el Bitcoin o minar cualquier tipo de criptomoneda basada en este tipo de algoritmo de consenso. Pues sí que es cierto que dicen esas cosas y que, por ejemplo, sale rentable en países donde la energía es barata. Porque hubo un momento aquí en España que costaba más la energía de tener ahí los servidores minando que lo que podías haber ganado por minar ese bloque. Pero digamos que el modelo está cambiando. Uno de los problemas que tienen las redes blockchain, que hablábamos todo, bueno, hablo yo todo el rato de la escalabilidad, ¿no? De que tarda mucho en valer esas posaciones y tales por este tipo de algoritmo de consenso. Y sí que es cierto que las blockchain públicas en concreto están intentando migrar a algoritmos de consenso más eficientes y más rápidos para poder dar esta escalabilidad que buscamos. Entonces, pues, pueden morir gatitos. Lo que me resulta curioso es que yo, hace no demasiado, leí un artículo de que había mogollón de mineros de países subdesarrollados que lo que habían hecho era comprar placas solares y conectar ordenadores y tirar que te va y empezar a sacar provecho. Es decir, eso es una democratización de la economía, pues, qué sé yo. Y es más que uno tiene esos recursos, está sacando recursos y ririéndose en la cara del primer mundo de jaja, mira, que yo con cuatro placas solares estoy sacando beneficios. Totalmente. La semana pasada o la anterior hubo un evento de minería en Madrid y vino, de hecho, el vicepresidente de uno de los pools más grandes del mundo y nos contó pues varios ejemplos y uno de ellos fue, por ejemplo, ya no solo la gente de países subdesarrollados que, por supuesto, puede ser la causa probablemente más legítima de minado de bitcoins pero incluso empresas estadounidenses que, como excedente de su actividad, producían mucha energía, eran empresas de combustión que, digamos, el desperdicio que producían era mucho calor que lo han utilizado para minar bitcoins. Y se habían sacado unos, creo que eran como 7.000, no sé si eran 7.000... Ay, no me acuerdo. No me voy a arriesgar a decir el número, pero se sacaban una pasta al mes minando bitcoins con el excedente de su propia actividad. Y digo yo que también habrá gente que va a pinchar la luz en cualquier lado, ¿no? Sí, de hecho vi justo en ese momento un artículo en un periódico de una persona que se había montado ahí una granja de minería para minar y que se había enganchado a la luz Y claro, ahí sí que salía rentable, no pagaba nada. Así sí, ¿no? Le llegó la facturita al vecino, ¿no? Uy, 7.000 euros. Por un momento me asusté porque pensaba que había puesto una plantación de marihuana pero menos mal, que solo están mirando bitcoin. No, de todas maneras los agonismos estos de consenso, yo creo que parte de su fuerza también es la complejidad del cálculo, ¿no? Entonces, no sé si estrategias que no sean tan costosas van a ser tan seguras a la hora de democratizar el consenso, ¿no? Sí, ahí principalmente es donde está la discusión. Luego también lo que se están haciendo otro tipo de soluciones para poder hacer las fluxiones más rápidas que son, dejamos el algoritmo de consenso como está, pero vamos a hacer cosas por encima como por ejemplo el caso de la Lightning Network para hacer ahí las transacciones todo rápido y no tener que depender de que hay que estén validando con el proof of work. Muy bien Y, no sé, igual ahora os voy a pedir algo que no podéis hacer, ¿vale? ¿Vale? A ver, nos podéis contar... Minar un bitcoin en directo No, si me podéis contar algún proyecto en el que estéis o hayáis estado que os haya molado en referencia a blockchain Que no sea súper secreto y que no nos tengáis que matar Yo puedo hablar del mío de Telefónica, que lo estábamos ahí... Estamos ahí haciéndolo y intentando pues también, digamos, implantarlo en sitios Y la verdad es que está muy chulo Se llama el TrustOS Y básicamente pues lo que hemos hecho ha sido abstraer ciertas funcionalidades que se repiten siempre en blockchain Como por ejemplo la tokenización o el registro de documentos Bueno, registro de activos digitales, no tienen por qué ser documentos De manera sencilla Entonces al final lo que hacemos es Gente que quiere incorporar blockchain a sus procesos y no saben cómo Pues nosotros hemos creado una serie de APIs Para, digamos, abstraer toda esa complejidad que tiene el blockchain de por sí Y la verdad es que mola mucho y estoy aprendiendo muchísimo Muy bien, interesante Yo por supuesto solo puedo hablar de Atani Porque nos vamos a petar mogollón y estamos haciendo una pedazo de plataforma Estamos ahora mismo en Alfa para sacar beta Corrigiendo errores y todas esas cosas De hecho, me mola mogollón porque yo escribí a Cris como para decirle Oye, mira, que es que colaboro con unos muchachos muy majos, muy limpicos, muy aseados Y me dijo, no, pero si estuvo en vuestras oficinas hace un par de semanas Y yo, ah, pues mira que bien Pues vente a grabar, vente a grabar Sí que es verdad que fue casualidad Pero me flipó mucho Porque mi especialidad aparte de la tecnología Es el fiscal Yo he sido fiscalista desde que me licencié Y claro, lo que hacéis en Atani Me parecía como O sea, era como Se lo decía además a los Bueno, a los fundadores Que fue con quienes me reuní Que yo les decía Es que esto es Lo que todos los fiscalistas Llevamos pidiendo desde hace años Para la gente que hace trading Y parecía mentira que nadie se diese cuenta Y lo montase Y ya está, ya lo han montado Bueno, yo estaba Bueno, ya estamos Que salimos Que salimos Al final lo que unimos Es la parte de trading De portfolio Y de impuestos Porque en general La experiencia de usuario De hacer inversión en cripto Es horrible O sea Al final Tienes un exchange O sea, tienes distintos exchanges Con distintos precios Entonces si eres trader Ahí a lo bruto Y de la leche Los vas mirando todos Luego encima No tienes nada Que te lo una Al final la gente va diciendo Ah, pues en Kraken Tengo tanto Y lo voy escribiendo En mi Excel Y la parte de presentar Impuestos Es súper compleja Entonces nosotros Además mola ¿Haces capturas de pantalla o qué? Es que Si te pones a mirar Es como Pero no me puedo creer Que esto sea Tan complicado Tan difícil Tan farragoso Porque Una parte que tiene Las criptomonedas Es que son súper seguras Pero claro Son súper seguras Porque ponen muchos pasos Muchas trabas Mucha Mucho hash Muy largo Que tienes que guardar 24 palabras Que te guardas En una hardware wallet O whatever Entonces claro Eso Lo multiplicas Por cada uno De los exchanges Que tienes conectados Para poder operar Y para ver El mejor precio Y es como El puto infierno Y luego ¿Cómo declaras Hacienda? Luego todo eso O sea Una de las razones Por las que yo Por ejemplo No hago trading Ni compro criptos Ni nada Es por la pura Vaguería Bueno además Porque yo siempre Compro en pico alto Y Y pierdo dinero Pero es luego También la vaguería ¿No? De digo Yo ahora esto ¿Cómo lo declaro En impuestos? Sí, sí No, no Eso es una cosa Que también Cuando se lo llevé A Para cuatro duros A mi gestoría Flipo Dice ¿Y esto qué hacemos ahora Alex? Y digo Bueno Pues tú sabrás Porque yo Con esto No me atrevo solo Eso yo Me acuerdo el año pasado En la época de rentas Que Nos vino Bueno Yo como Soy fiscalista también Pues Claro El año pasado Me vinieron un montón De clientes Con temas de cripto Y me acuerdo de uno En concreto Que vino y me dijo No tal No sé qué Pues yo hago trading Y bueno Pues a ver Pues dame la documentación Digo No será para tanto Abrí el Excel Y tenía Diez mil operaciones En un año O sea Diez mil líneas En la tabla Excel Pero claro Venían como de cinco exchanges Diferentes Con los precios Diferentes Y luego claro Él había comprado Imaginaros Diez bitcoins Pero a partir de esos Diez bitcoins Había empezado a diversificar Pues cero coma uno aquí Cero coma veinticinco aquí Y claro Y luego después Pues había vuelto a pasar Entonces Me acuerdo que me senté Delante de Una pantalla que tengo Como de veintisiete pulgadas Y dije Madre mía Ahora qué Porque tenía que hacer Porque tenía que hacer Toda la conciliación Fueron horas Y horas Y horas Tantas horas Que cuando terminamos Con su renta Dijimos No hacemos ninguna más O sea Esto es Es que ¿Sabes qué pasa? Que son horas de trabajo Que una Si las quieres facturar Te sales De los márgenes ¿No? Y dos Si no las facturas Las pierdes Tú haciendo los cálculos Entonces Es lo que yo Atani Hace un poco esto O sea Todas esas horas Que tiene que invertir Alguien haciendo Esa conciliación Imposible Ya lo hace El programa Antes Ostras Te soluciona un montón La vida Pues hay que ver eso A la aplicación A Tani Ja Con la cara Mola Pero al final No lo he vendido yo Lo ha vendido Cris Ha sido un accidente Sí, sí Ahí Te lo ha dejado Rebuno Votando ahí Ostras Pero al final Cuando un producto Está bien pensado Está bien pensado Da igual Quien lo haya montado Y es que O sea Te soluciona la vida ¿Sabes? Soluciona un problema Que tenía muchísima gente Sí Y además mola Porque uno de los founders O sea Esta no es idea De Voy a meter Mogollón de papelitos En el gorrito Y voy a sacar cosas Porque quiero 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 tener una startup Porque sea así Sino que es un problema real Que tenía uno Que tenía uno de los founders De O sea Es que esto Esto no puede ser Esto es un infierno Que en el mundo De desarrollo Dijo Ostras Pues me voy a hacer aquí Mi aplicacióncita Y cuando llegó al punto De yo solo no puedo Solo no Con amigos sí Pues dijo No voy a montar algo Porque no puedo ser Único que tiene este problema Es lo que se conoce Como que el Excel Se le fue de las manos Y aparte de eso Yo vi Un artículo De una aplicación Que me pareció Basada en blockchain Que me pareció Bastante chula Que era para Certificar productos alimentarios Que Para certificar La denominación De origen Que Mola Es decir Tú pasas tu QR Y te dice Oye sí Este queso Este queso Es de donde Están diciendo Que tiene que ser Ah bueno Es Ese caso de uso Se está usando O sea Principalmente Certificación De 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 Cosas Digamos De El origen De las cosas Y tal Que puede ser Puedes Certificar comida Puedes certificar Un bolso De una marca De estas caras O sea Es principalmente Uno de los casos De uso Que más se está viendo En el ecosistema Blockchain Y que más sentido tiene Porque al final Hay muchísimos Participantes Muchos mienten Y al final Es la manera De poder dar Transparencia A esas cosas Que pasan En toda la cadena De Por las que van pasando Los productos Muy bien Pues yo Yo no sé si Van a tener sentido O no Como Como los que explicáis Pero Con Juanjo Hemos preparado Una cosa ¿Vale? Que es Diferentes casos De De uso De blockchain ¿Vale? Para que Vosotras Que sois Expertas En el En este tema Si ponemos dinero Aquí para hacer esto ¿O no? ¿Hacemos una startup Ya? ¿O no? ¿O no? Venga ¿Vale? Vamos a ver Le podemos poner Una nota Si queréis Del 0 a 10 ¿Vale? Venga Y la que se lleve Mejor nota Pues esa es la que La que haremos Vale La de El juego De tú la llevas ¿Vale? Pero con tokens ¿Qué os parece? ¿Explica eso Un poco más? Es lo que le da Aquí A mí desarrollan Se vean raras De verdad Hombre El juego de parar ¿No? De que tú La llevas Tú la llevas ¿No? Pero con tokens Tú llevas tú El token Maldito Y se lo tienes Que pasar a otro Tenemos que poner Una valoración De 1 a A 10 O a 5 A 10 A 10 A 10 A 10 Que haya más Pues yo le doy Un 3 Un 3 Empezáis Amables Muy bien Pero Después teníamos Esta puntada Pero que me ha flipado Que era la de vender O comprar personajes De videojuegos ¿Vale? Con muchas experiencias Armas, etcétera Y tal Que viene Esta está hecha ya Sí, esta está hecha Un 8 Un 9 Está en la buena Un 9 Un 9 Vale Yo aquí he apuntado una Que era Un cepillo de dientes De estos eléctricos ¿Vale? Que se conecta A una red Blockchain Para Que certifique Que tus hijos Han lavado los dientes ¡Guau! Un diente Por Dios Espera ¿Puedo redoblar la apuesta? Sí Vale Esa Le sumo Una funcionalidad Que es que Si al día Se han lavado los dientes Las 3 veces que toca Automáticamente Se les recompensa Con un token A los hijos Viene con Smart Contra Claro Veo Startup aquí Sí, sí Esa mola Esa mola Yo le doy un 10 Vale Vale, vale Bueno Yo ahora Era una red Para Para fomentar La corrupción Entre políticos Mafiosos Y tal O sea Con tokens De favores Pasta por un lado Poderla pasar De aquí para allá ¿Esa cómo la veis? Yo creo que Para fomentar No necesitan Pero bueno Ya, pero así No, pero que hay Si no pasa un villarejo O algo así Que luego Empiezan a salir papeles Y tal Y la llamaríamos El corrupt coin ¿No? El corrupt coin Estaría bien, sí A ver Yo Te pongo Le daría un 10 Porque me encantaría Ver las transacciones En la blockchain Y venir, ¿no? De Pedro Sánchez A Iglesias Iglesias A Rajoy Eso me encantaría verlo Pero por la originalidad Le tendría que poner un 0 Porque esto ya O sea Esto ya lo han inventado Todos los políticos De este país O Bueno Pues nada Pues esta Se lleva un 0 A ver Un blockchain Para Para la gente Que va a hablar A las teles ¿No? Para certificar Que son expertos De ese tema Que no se pueda colar Ahí En espejo público Alguien a hablar Del coronavirus Sin Yo qué sé Siendo torero Por ejemplo Yo a esta Le metería Pero Le sube ser En negocio En los certificadores Ahí te cobrarían Pasta Para certificar ¿No? Sí, sí, sí No estamos diciendo Que no No estamos diciendo Que un torero No se pueda certificar Como experto En coronavirus Pero tiene que conseguirlo Venga Yo le doy un 6 A mí me mola Yo le doy un 7 Es que O sea Es que yo soy muy estricta Así Lo que me sorprenda Un 10 Pero oye Está aprobado Está aprobado Como una nota Vale Yo voy con la mía Con mi última Con mi última Las otras son de Juanjo A ver Algo ¿No? Con Con blockchain Para certificar Que alguien realmente Es un imbécil ¿Vale? O sea Lo certificas Y de ahí ya no se mueve O sea Ya se te queda ahí Escrito para siempre Ese tío O esa tía Es imbécil ¡Pum! Es que no tienes derecho Al olvido Ahí está Eso te iba a decir Ahí está No, a ver si es imbécil Es que nadie Tiene que olvidar eso Qué duro Yo ahí me lo pones difícil Porque entre lo grumpy Y lo hater que soy Así del mundo en general Es como Tú certificabas seguro Mary O sea Tú te ponías a dar certificados O sea Yo empezaba ya A hablar con certificados A tope A mí la idea me gusta Como abogada No le puedo dar No la puedo aprobar Por lo que dice Maritere Pues la idea está bien Bueno Yo he hecho algunas Pero Mira son mucho más sosas O sea Yo tengo La primera son Porras automáticas O sea Poder apostar A un resultado De un partido Y que automáticamente En cuanto al árbitro Pite el final Ya cobras Sí, eso existe Sí, eso existe Estoy perdiendo dinero Vale, otra Una blockchain De imágenes docker ¿Eh? ¿Y eso? A ver Imágenes docker Certificadas Eso tiene un sentido Me mola bastante O sea ¿Por qué me tengo que bajar Las imágenes docker De un repositorio oficial Que está centralizando Todas las imágenes oficiales? ¿No? Tiene sentido Y además Puedes jugar también Con el rating De certificar Que es segura Por supuesto Pero Juanjo Igual después Te empiezan a cobrar Por bajarte esas docker Que ahorita estás bajando gratis Pero si está Distribuido Distribuido no Descentralizado Eso Descentralizado Perdón Es que no es lo mismo Bueno pues Pues ponerle Una nota ahí Va yo le doy un 10 Me ha gustado Habría que indagar más Pero a mí me ha molado mucho Pues Me interesa un 10 Yo le doy un 8 Venga pues le doy un 9 Venga ciega Vale Siguiente Idea loca Liberar contenido Con derecho a autor Esto básicamente Es una blockchain Donde metes un Contenido Con derecho a autor Le ponen la fecha En la cual acaban Los derechos de autor Y automáticamente Te lo libera Eso Eso se ha planteado O se está planteando Sí Pero la idea mola Es muy buena Me estoy dando miedo Está súper atinado Siguiente Esto No creo que Ni punto es Siquiera Me da igual Estoy a un falle Esta es también Mega loca Una huella digital Libre y anónima Esto es En lugar de que Cada compañía Vaya adquiriendo Su propia huella digital De los usuarios Cuando van Haciendo cosas por internet Que haya un único sitio Donde está la huella Digital del usuario De manera anónima Que sea consultable Por todo el mundo Y cada uno Que haga sus Algo mismos Que quiera Pero sobre Huella Unica El anti El anti RGPD ¿No? O sea El No te creas Yo creo que Lo que propones Es un poco Lo que está planteando Alastria Con su modelo De identidad digital Y Mola mucho O sea La idea Mola mucho No me parece Tan mala idea No estoy loco Pero ahí Pones tú Lo que Pones lo que Juanjo Pones tú Lo que quieres tú O te ponen cosas Son unas voces A ver A ver Espérate un momento Quiero decirte Esto lo he madurado Durante unos 30 segundos Tampoco Tampoco lo tengo Muy trabajado ¿Vale? Pero La idea era un poco Esa O sea Yo tengo ahí Una Una base de datos Común Donde está certificado Que es mi huella digital Y tú Amazon O quien sea Si quieres hacer algo Con De Yo que sé De análisis de datos De Usuario Pues vete ahí No te dediques a Tú Espiarme Creo que Creo que existe Creo que existe Una startup Que hace Algo así Y que además O a lo mejor Me estoy inventando Pero no es una que existe Que además Monetiza al usuario Por Por ceder su comportamiento Porque A ver Al final Todos aceptamos Las cookies ahí A lo loco Y Nos sacan Toda la información Que quiera animar Y se están Beneficiando Las empresas Entonces Que encima El usuario Pueda decidir Su huella digital Y que encima Pueda Ser monetizado Y tener un rendimiento Eso mola bastante Y a la estrella Os digo El modelo de identidad digital Que propone Va muy por ahí Y está bastante guay A mí me gusta la idea Yo le doy un 10 Yo también ¿Puedo estar petando Juanjo? Me estoy saliendo Me estoy saliendo Espérate Espérate que ahora Voy cuesta abajo ya Al siguiente Datos únicos mundiales Para emergencia Por ejemplo En este caso Ahora en el que estamos Disponer de una base De datos única Con datos De Afectados Fallecidos Recuperados Tal Pero a nivel mundial Única Y Oye pues eso estaría bien Para evitar ahí Los bulos Y las fake news Y todo eso O sea a ver El problema que yo le veo a esto Es que Al final Lo que tú subas A la red Tiene que ser verdad Y el paso ese de Ahí ahí Que tú subes algo Y se ha de la zona Ahí Precisamente Tiene que ser Paso en humano Vale Pero Matitos humanos Me interesaba precisamente Por eso Porque Porque al final Se supone que Que tiene que ser verdad Y eso te da garantía Que cuando te lo bajas Es verdad Entonces Claro Lo que no sé Si el proceso de subirlo Claro Si se produce la mentira Ya en la subida Pues Claro Si lo que has subido Es mentira Ahí se queda Pero si Es el paso Quizá Débil en todas ¿No? O sea Porque en todas las de certificación Si el que certifica Miente Sí Ahí está Sí Por eso Casi siempre Lo que se está haciendo En casi todos estos Enfoques Es Hacer una Interacción Máquina Máquina No que sea Humano-máquina Porque Al final Si Por ejemplo En esa garantía Te lo están leyendo Sensores IoT Y lo están subiendo Directamente a la red Blockchain Pues ¿Cuántos sensores IoT Tienes Y cómo vas a falsear Toda la información De todos los sensores IoT Es una locura Tampoco soy experta en IoT Pero Por ejemplo Si tú estás subiendo Información Y ya estás subiendo Tu De tu puño y letra No que puedas mentir Porque puedes mentir Pero también Imagínate que te equivocas Subiéndolo Entonces Ahí hay Cositas que pensar Y que solucionar Vale Aquí veo que he pinchado un poco No Pero el concepto Está muy guay Yo creo que hay que Trabajar más en él Hombre Para haberlo trabajado Durante 15 segundos No te voy a estudiar Progresas adecuadamente Sí Sí Espérate que con la última Lo peto Esta es la última Que yo creo que Es la más O sea Es la que hay que hacer Sí o sí Sí Esa la que yo la veo Básicamente es Almacenar Todos los episodios De Beum En una blockchain Para que queden ahí Por varias generaciones Y podamos avergonzarnos No solo Alex y yo Sino todas nuestras generaciones venideras Maravillas Eso es maravilla Que nadie puede evitar nada Los capítulos originales Nunca jamás No se podía Si hubiésemos hecho esto Desde el principio No hubieras podido hacer El Scrum Remaster Es verdad Y estarías ahora pasando vergüenza Igual que la paso yo Con el de Docker Que tú enseguida Vamos a hacer el Scrum Remaster Que digo cosas que están mal Igual que yo en el de Docker A pechuga Pues sí Pues por suerte no están Por suerte no están Y los podemos corregir Pues ya está ¿Quién tuvo o no? Una de las tuyas Has sacado un 10 Sí Pues vamos a tener que buscar financiación Financiación para sacarla adelante Juajo ¿Puedes montar una ICO? Venga Venga En cuanto pueda salir de casa Detalles, detalles Bueno pues Ya hemos hablado de todo el tema del blockchain Y no sé si queréis que vayamos a la sección de recomendaciones Las recomendaciones de programar es una mierda Recuerda que puedes hacernos llegar tus recomendaciones, vídeos, proyectos, herramientas, eventos O cualquier cosa que creas que merezca que le demos un vistazo Pues mira yo Ahora os paso el enlace Os voy a recomendar un vídeo muchachis de Youtube Que explica muy guay Cómo funciona Bitcoin y otras criptomonedas Y toda la parte de blockchain La verdad son 26 minutitos Y es de los que me vi cuando hace un año así De los más claritos y facilitos de seguir Del que nos habría venido bien tener Antes de grabar el episodio 4 Que hicimos Sí, bueno sí Yo diría que me voy O sea no me voy a ir mucho del tema Pero más que de blockchain como tal Recomendaría un libro que se llama The Internet of Money Un poco para abrir la mente De por qué tiene tantos seguidores Todo el tema de blockchain y los criptoactivos Es un libro bastante fácil de leer Pero creo que tiene ideas bastante locas Pero que existen Locas pero que es que existen Y el autor es Andrea Santanopoulos Ay yo también iba a recomendar un libro Pues dale O sea el mío es un poco cliché Que es como un must En esto de De la tecnología blockchain Y de hecho yo me lo leí hace nada Y me ha parecido que es la leche Que es el de Mastering Bitcoin De Andrea Santanopoulos Nunca sé decir su nombre Antanopoulos Lo he puesto aquí para leerlo tranquilita Porque funciona el lío Y la verdad es que para entender Las tripas de cómo funciona Blockchain Desde que comenzó con Bitcoin O sea desde el inicio de Bitcoin Para entender por qué están las cosas así Como tener la base La verdad es que a mí me ha gustado mucho Es muy denso Y hay mucho código Y matemáticas Y cosas guay Pero mola Mastering Bitcoin Bueno Perfecto Pues ya tenemos lectura Tenemos Ahora tenemos tiempo para leer O sea Que está bien Está bien Y Y nada Tú Juanjo Supongo que no Voy a recomendar lo mismo Que la última vez Nada Nada Descansar Pues bueno Pues mira Hasta aquí la sección de recomendaciones Y ya pasamos al final Que es el Rincón del oyente Y ahora El Rincón del oyente ¿Quieres hacer oír tu voz? Mándanos tus comentarios Y sugerencias O reseñas De los episodios En los canales habituales Al correo Programaresunamierda Arroba Gemail.com En el blog www.programaresunamierda.com En twitter Arroba Progresuna Donde leemos Los comentarios Que nos ponen De los episodios Básicamente leemos Los de iVoox Porque en iTunes No nos ponen Reseñas a nadie Bueno Ya no existe Al final Al final ya no existía iTunes Es Apple Podcast Ahora Bueno Pues os leo A ver Un Un comentario De Anónimo Que nos dice Del episodio 62 ¿Vale? El de Que vino Belén Alves A hablarnos de De cómo se desarrollaron Las Debtools Y nos dice Estoy llorando Mientras os escucho Sobre todo Por la parte De Chul Donde trabajo Se usa Y no lo quieren eliminar Porque piensan Que tiene futuro El puto mito De la caverna Súper interesante Tu experiencia En Mozilla Después José Querejeta Joseba Dice Ah eso Joseba Que Joseba Joseba ¿Será? Dice Es una gozada Escuchar a esta mujer Gracias por la entrevista Me apunto las recomendaciones Y Andrés Faes Muy buen programa Excelente entrevista Y ya está Hoy Cortito ¿Vale? La sección de recomendaciones Y llegamos al final Del episodio ¿Vale? Y os quiero Agradecer A las tres ¿Vale? Cris Maritere Mary Muchas gracias Por venir Y contarnos Bueno Todo lo que sabéis De Bueno Todo No nos lo habéis contado Sabéis mucho más Tampoco lo hubiéramos entendido ¿Vale? Sí Yo a mí hay alguna palabra Que se me ha quedado allí fuera ¿Vale? Pero Que sí Que nos han contado Un montón de cosas nuevas Y es de agradecer Y Nada Y también quiero agradecer A las oyentes Que nos están escuchando Cada Cada episodio Que Bueno Nos podéis dejar comentarios Si os han gustado Los episodios Si Queréis hacer Sugerencias De otros temas Y Poco más Muchas gracias A vosotros Y nos vemos Gracias a vosotros Chao Chao Adiós Chau 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 Exit is a red deal Synthetic guts Chemical experience Emotional illness Fates of paranoia Fates of paranoia